El cultivo sin suelo Se puede definir el cultivo sin suelo como aquel que se hace fuera de su ambiente natural, el suelo. Este sistema surge de la necesidad de optimizar el uso de recursos como el agua o los fertilizantes, evitar problemas causados por plagas y enfermedades del suelo. Las primeras noticias sobre estos sistemas datan del siglo XVII, pero no será hasta principios del siglo XX cuando se desarrollen confines comerciales evolucionando hasta los sistemas que hoy en día conocemos. Poco a poco se introducirían otros sistemas como los sacos de cultivo con sustrato. Hoy en día en España existen de 4.500 a 5.000 hectáreas en el sudeste español dedicadas al cultivo sin suelo, localizadas principalmente en Granada, Mería, Murcia, Aunque se está extendiendo a otras zonas como Huelva para el cultivo de fresa. Los sustratos más empleados son lana de roca, perlita o fibra de coco. Este sistema no sólo ha dado lugar a una mejora del manejo en los sistemas de cultivo, sino a la generación de una serie de industrias auxiliares, como pueden ser los plásticos, sistemas de riego, sustratos, etc. Hay varias razones por las que se empezaron a introducir estos sistemas de cultivo, pero la más importante era evitar los problemas de enfermedades del suelo que aparecieron en las zonas de cultivo debido a una sobreexplotación del terreno. Al emplear estos sistemas y olvidarnos del suelo, estos problemas se reducían e incluso desaparecían. Existen distintas clasificaciones de los sistemas de cultivo sin suelo. Aquí emplearemos la propuesta por Winsor y Svarts en 1990. Cultivos en agua. Cultivos en sustrato. Sustratos inertes. Sustratos orgánicos naturales. Con o sin recirculación. A la hora de decidir el empleo de un sistema de cultivo sin suelo, habrá que tener en cuenta una serie de ventajas e inconvenientes. Ventajas. Con este sistema se consigue un mejor aprovechamiento del espacio intensificando el número de plantas por hectárea y se facilitan las tareas de cultivo y, por supuesto, la recolección. Mejor manejo y ahorro del agua. Se riega con menor volumen de sustrato. Se reducen o eliminan los problemas producidos por parásitos de la raíz. Hay un mejor control del abonado y probablemente una reducción del empleo de fertilizantes. Debido a que se puede controlar el riego y el abonado y que la planta puede crecer más equilibrada, podríamos obtener frutos más homogéneos, algunos atributos de calidad pueden mejorarse y, además, actuar más fácilmente sobre los ciclos de cultivo. Inconvenientes. Es necesario realizar una inversión elevada el primer año. Exige un manejo del riego y de la solución nutritiva más preciso. Necesidad de mano de obra especializada. Desde hace unos años se realiza el cultivo en sacos. En este caso es necesaria una unidad de cultivo y un sustrato en su interior que sirve de anclaje a la planta. En ambos se emplean sistemas de riego que constan de una serie de filtros, grupos de bombeo, tanques de fertilizantes, conducciones y elementos emisores dirigidos por un autómata de riego. También se dispone de una serie de sensores distribuidos estratégicamente en los invernaderos para el control de temperatura, iluminación, frecuencia de riego, etc. La unidad de cultivo es el elemento encargado de contener el sustrato donde se desarrollan las raíces de la planta. Su forma y volumen es muy variado. Los más extendidos están fabricados con plástico blanco por el exterior y negro por el interior. Aunque también se pueden emplear bolsas de plástico negro, canaletas rígidas, incluso macetas. A la hora de elegir el contenedor se ha de tener en cuenta, entre otras cosas, que aquellos de mayor dimensión en el plano horizontal tienen una mayor retención de agua. En cambio, los de mayor dimensión en plano vertical poseen una mayor inercia térmica y son más fáciles de rellenar. El sustrato se puede definir como un material sólido distinto del suelo natural de síntesis o residual, mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular, desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta. A la hora de elegir un sustrato tenemos que considerar si el cultivo se realizará al aire libre o en invernadero, la climatología de la zona, las especies a cultivar, el tipo de riego, la finalidad, etc. Es difícil encontrar el sustrato ideal, pero como mínimo debe reunir una serie de características físicas, químicas y biológicas, como pueden ser una alta porosidad, baja densidad aparente, elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible, pH entre 5,3 y 6,5, buena disponibilidad de nutrientes, capacidad de intercambio cationico adecuada, ser antiséptico o biodegradable, entre otras. En el mercado es fácil encontrar gran variedad de sustratos, aunque los más empleados son... Lana de roca. Es un sustrato inorgánico de origen mineral. Su fabricación se realiza a partir de roca basáltica, piedra caliza y carbón de coque, que se funden a 1.600 grados centígrados. Es un producto inerte, con una capacidad de intercambio cationico casi nula y un pH neutro, gran porosidad y elevada capacidad de retención de agua. Se presenta en distintos formatos, microplugs, tacos y planchas. Perlita. También es un sustrato inorgánico de origen mineral. Procede de un silicato alumínico de origen volcánico que se somete a temperaturas de 1.000 grados centígrados y se expanden hasta formar un material particulado. Tiene baja densidad aparente y elevada porosidad, pH neutro y capacidad de intercambio cationico prácticamente nula. Se comercializa con distintas densidades y tamaños de partícula, tomando denominaciones de A13, B6, B9 y B12 en función del tamaño de partículas y de su densidad. Fibra de coco. Es un sustrato orgánico que procede como su nombre indica del coco. Tiene gran capacidad de retención de agua, tres o cuatro veces su peso, buena porosidad y baja densidad aparente. Posee alta capacidad de intercambio cationico y gran estabilidad. El mayor problema que presenta es la gran variabilidad de sus características según su procedencia. Para su transporte se compacta, por lo que es necesario hidratarla antes de realizar la plantación para que adquiera su volumen real. Si lo que se está haciendo es cultivo en sacos, cuando se colocan por primera vez, se realizan cortes en la base de las bolsas por donde se evacuaría el exceso de solución nutritiva, evitando que el agua se estanque y produzca problemas de asfixia radicular u otros. Si se emplean sacos de cultivo en más de una campaña, será necesario hacer una desinfección previa. A la vez que se colocan los sacos de cultivo, se instalará el sistema de riego. El agua y los nutrientes son elementos imprescindibles para el crecimiento de las plantas. Por lo que si no se aportan en la cantidad adecuada, pueden llegar a ser un factor limitante para el cultivo. Estos aportes se realizan a través del sistema de riego. Todo comienza en la balsa de riego donde se almacena el agua. Se recomienda que esté tapada con un plástico negro para evitar la proliferación de algas y patógenos. Una tubería conduce el agua al cabezal de riego, formado por un conjunto de elementos que sirven para tratar, medir, filtrar, comprobar la presión e incorporar los fertilizantes al agua de riego. El primer elemento que nos encontramos habitualmente es un filtro de arena encargado de eliminar, entre otras, las partículas de naturaleza orgánica. A continuación nos encontramos el equipo de fertirrigación que consta de varios tanques para los fertilizantes y un tanque para el ácido empleado para regular el pH de la solución nutritiva. Van conectados en paralelo a la red de distribución. Seguidos por los inyectores que introducen la solución nutritiva en la red de riego. Y para finalizar, los filtros de mallas o de anillas se encargan de retirar las partículas inorgánicas o restos de fertilizantes. Todo ello es regulado por el autómata de riego, un ordenador que indica la cantidad de agua y de fertilizante a aplicar en cada momento dependiendo de los datos que le lleguen de los sensores instalados en los invernaderos. El cabezal de riego parte de la red de tuberías que llegan a la solución nutritiva hasta los emisores que pueden ser goteros o piquetas de riego. A lo largo de la instalación habrá una serie de elementos de medida y control para un mejor manejo del riego. Para una correcta formulación de la solución nutritiva, en el cabezal de riego se instalan sensores de pH y conductividad eléctrica que regulan la entrada al tanque de ácido y de la disolución madre al tanque de mezcla. Ya en el invernadero se instalan una serie de elementos de control para recoger información del cultivo y de las salidas de drenaje para así poder ajustar la solución nutritiva en cada momento. El gotero de control permite verificar la cantidad de solución nutritiva que llega a la planta midiendo el caudal de un gotero. La bandeja de drenaje es una bandeja que recoge el drenaje de una o dos unidades de cultivo donde se mide el volumen, composición cualitativa, pH y conductividad eléctrica. Permite conocer lo que ha tomado la planta comparándolo con los datos de la solución de partida. Los sistemas abiertos o con solución perdida son aquellos en los que la solución nutritiva no empleada por la planta se deja circular libremente al suelo. Una vez agujereados los sacos, se coloca la planta procedente del semillero, ya sea el taco de lana de roca o en turba, según el sustrato que estemos empleando. Una vez realizada la plantación, se coloca la piqueta de riego en las proximidades del cuello. Cuando el sistema radicular ya esté desarrollado, la piqueta se aleja de las proximidades del cuello para que el aporte de la solución nutritiva esté lo más cerca del sistema radicular. A medida que van creciendo, las plantas se entutoran alrededor de una cuerda. Según el grado de tecnificación de la explotación, se emplean distintos sistemas. Desde el tradicional tipo choza con sus variaciones, hasta el entutorado holandés, donde el tallo puede llegar a alcanzar varios metros de altura. Para obtener buenas producciones, son necesarias las siguientes operaciones de cultivo. Podar, conducir la planta, deshojar y despuntar al final del cultivo. Una de las operaciones más importantes es la recolección, que se realiza de forma manual, eligiendo los frutos con un estado de maduración adecuado para que llegue a nuestras casas en las mejores condiciones. Para finalizar, recordar que en este sistema, la solución sobrante no se recupera, va al suelo. Es necesario, si cabe, un conocimiento de las necesidades de agua y fertilizantes de la planta. En cultivos sin suelo, generalmente se trabaja con bajos volúmenes de sustrato, con poca reserva de agua, por lo que un error puede tener consecuencias fatales. El sistema puede ser contaminante cuando se evacúan los drenajes al suelo. La inercia térmica de los sustratos es menor que la del suelo, por lo que los cultivos están más expuestos a los cambios ambientales. En los sistemas con recirculación, a diferencia de los sistemas abiertos, donde la solución sobrante se drena o filtra en el subsuelo, sin que el cultivo vuelva a tener contacto con la misma, la solución sobrante se vuelve a incorporar, total o parcialmente, al sistema de fertirrigación del cultivo. Su principal objetivo es preservar el medio ambiente, sin perjudicar el rendimiento y la calidad de los productos obtenidos. Las nuevas normativas europeas van encaminadas a reducir el impacto ambiental, con medidas como la de reutilizar los drenajes, reducir el uso de productos fitosanitarios y ahorro de energía. Las instalaciones de los sistemas cerrados son similares, diferenciándose únicamente en que deben constar con una red de recogida de la solución nutritiva sobrante, que vuelven a meter de nuevo en el circuito. Estos sistemas constan de un emisor de riego, que aporta la solución nutritiva a la planta. El sobrante es recogido en una canaleta con ligera pendiente, hasta un desagüe que lo recoge, llevándolo a un tanque desde el que entrará de nuevo a formar parte de la solución nutritiva que se esté preparando. En estos sistemas son muy importantes los filtros y sistemas de desinfección para evitar la propagación de enfermedades a través del agua de riego. La recirculación se puede realizar tanto con unidades de cultivo y una canaleta para recoger el sobrante, como con sistemas hidropónicos puros como NFT o NGS. La ventaja principal es la mayor eficiencia en el empleo del agua y reducción de los impactos negativos en el medio. Inconvenientes. Mayor inversión inicial y necesidad de mano de obra tecnificada. Posible acumulación de iones y desequilibrios en la concentración de los nutrientes. Incrementa la posibilidad de que aparezcan problemas fitopatológicos. Es necesario emplear aguas de buena calidad. Un sistema cerrado puede ser el NGS, que podemos calificar como sistema hidropónico puro con recirculación. En este sistema, las raíces de la planta discurren por el interior de un conjunto de láminas de polietileno perforadas superpuestas en forma de V, formando distintos estratos en los que crecen las raíces y por los que circula la solución nutritiva por un circuito cerrado, lo que supone un ahorro significativo de agua y fertilizantes. Desde que la solución nutritiva sale por el goteo hasta que llega a la lámina colectora, recorre un largo recorrido donde se pone a disposición de la planta, agua, nutrientes y oxígeno a la vez que se recogen los iones no asimilados y los compuestos excretados por las raíces. Al final de cada línea de cultivo se recoge la solución nutritiva sobrante mediante un embudo conectado a un colector, desde el que se canaliza hasta un depósito de recogida ubicado en el cabezal de riego, donde se repone el agua y los nutrientes consumidos por la planta, manteniendo la conductividad eléctrica y la temperatura adecuada para su desarrollo en cada uno de sus estados fenológicos. Si la temperatura es baja y la solución nutritiva se enfría, será necesario calentarla hasta llevarla a la temperatura adecuada para un buen funcionamiento del sistema radicular. Dependiendo del cultivo que se esté realizando, el sistema consta de distinto número de capas. Si el sistema radicular es pequeño, como en la fresa o en la lechuga, se empleará una sola capa. Y si el sistema radicular está más desarrollado, se usan varias capas, como en el caso del tomate y del pimiento. El sistema está suspendido a una cierta altura del nivel del suelo y perfectamente nivelado con una ligera pendiente para al final de la hilera recoger el drenaje y canalizarlo a un depósito de recepción, donde se devolverá de nuevo al sistema. Gracias. 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 Gracias.